Por la mujer a quien hoy amo y de cuyos ojos no me acordaré mañana. ¿Y tú no brindas con nosotros? Por esas cosas, no. Eso es insultarnos a todos. ¿Desde cuándo es valentía ser tercero en los amores de otro? Concluyamos la empresa amorosa de esta noche y mañana ajustaremos esta cuenta. ¡Vamos! Los cobardes se quedan. ¿Y si los valientes no pueden salir? Beltrán, Íñigo, ¿no sabéis las nuevas del Alcázar? La reina loca ha echado de menos a la infanta y se la han llevado esta noche a Tordesillas. ¿Y nosotros? La flor de la corte, aquí como bobos sacando la espada unos contra otros por juegos y naderías. ¿Y qué otra cosa nos cumple hacer en este negocio? Defender a la infanta y no permitir que la entierren en vida. Yo voy el primero. Los cobardes se quedan. ¿Quién se la llevó de mi lado? Y yo soy la reina. ¡La reina! Tráedmela. O quitadme estos hierros que yo iré a buscarla. ¡Fuera! ¡Fuera todos! Señor. ¡Madre! ¡Hija! ¡Hija mía! Pero, ¿qué hacéis aquí? Os esperaba. ¿A mí? Estáis presa en este castillo y he venido a sacaros de él, a libertaros. Cerca tengo gentes que me esperan. Ellos nos ayudarán. Gracias, caballero. Pero mi deber es estar aquí con mi madre enferma. El rey decidirá después. Y vos le debéis obediencia. Pero no puedo dejaros entre estas murallas, entre estas rejas. Mi espíritu sabrá transponerlas con mi ilusión. Entonces, ¿nada puedo hacer? Nada. Marchaos esta noche. Os lo ordena la infanta de Castilla. Os lo suplica una mujer. Saldré ahora mismo, si así lo queréis. Gracias. Nunca olvidaré que os debo la vida. Gracias, Rodrigo, por este favor. Dichosos los que se quedan. Dios os guarde. Dios os guarde. ¿Qué haces, niña? Cierra la ventana. ¿Qué haces, niña? No te he dicho que cierres. Señor Duque de Nájera. Sentamos. Estas cartas que traéis me excusan de haceros ninguna pregunta. Don Juan Velázquez fue un grande amigo mío y es justicia hacer por vos lo que me pide su viuda. Desde hoy quedáis a mis servicios. Gracias, Excelencia. Solo es mi deseo que por vuestras hazañas y por vuestro valor sepáis mereceros los más altos honores entre mis soldados. No solo por vuestro valor, sino también por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa, Navarra os debe la gratitud de que os hicisteis digno. Y supisteis luchar con heroísmo en la toma de Nájera sin que ningún acto deshonrase un momento vuestro nombre. Por todo lo cual, Íñigo de Loyola, como recompensa a vuestros muchos méritos, vengo en nombraros capitán de mis ejércitos. Que siga siendo vuestra vida espejo de soldados y que Dios os la guarde junto a mí para el más alto servicio de él y de la patria. La situación de esta ciudad de Pamplona es grave. Los franceses avanzan sobre nosotros. He pedido refuerzos y el Consejo de Regencia me ordena que vaya personalmente a Castilla a organizar allí la defensa de la patria. Vosotros, pedís socorros a Guipúzcoa y que Dios nos ayude a todos. Cuatro. Bien. No pierdo. Otra ronda. Martín, el Consejo de la ciudad de Pamplona se acerca con una comisión de vecinos a saludaros. Vamos. Dame la espada tú. Y recoge esos dados. Que se vea que no es juego de burlas a lo que venimos. Bien. Bienvenido al Consejo de Pamplona. Diga el alcalde lo que quiere. El vecindario de la ciudad no cree que sea posible resistir al francés. Por lo que veo, preferís abrir la puerta al enemigo. En este caso Loyola sobra en estos trances. No, hermano, no. Loyola no sobra donde hay una empresa difícil que cumplir. Íñigo, hermano, los refuerzos que pidieron aquí están. A la ciudad todo. Es que... Por Navarra y por el rey. Yo no he de defender la ciudad contra su gusto. A caballo los míos y a Loyola. No cobrarás honra con ello, hermano. La ciudad me llamó y ella me despide. A mí me llaman cosas más altas. Conmigo los que quieran distinguirse en el servicio del rey. Dos banderas hay frente a frente. Siga la mía el que quiera. Linda moja Beltrán. ¿Qué bandera tomas? La heroica. Me quedo contigo. Y de más tarde. ¡Levantad el campo! Muchos quiero a los dos, pero él es más mi amigo. Me quedo. Dios os acompaña a todos. ¡En marcha! ¡A caballo! ¡Levantad el campo! ¡Es el Estado Mayor francés! ¡Llegarán hasta las murallas sin estorbos! ¡A caballo! ¡A que el cocudo al balé! ¡Captain! ¡Mis campes un canuble de lor! La suerte decidirá. O defendemos la ciudadela hasta que lleguen en nuestro auxilio o morimos en la empresa. No es problema de mucha complicación. Y Beltrán. No será difícil encontrarle. ¿Te acuerdas de la hija de Fermín el Recuero? La vi en la muralla con él. Pues entonces ya sabes dónde puede estar. Que siga cada hombre en su...